Isabel Pantoja, yo soy esa, aquella y la que los demás quieran. Isabel Pantoja se puede convertir en la nueva estrella de la televisión internacional. Las primeras imágenes de Suba y Aapic ya han visto la luz. Las tablas de un escenario, una bata de cola roja, y una frase, yo soy esa, aquella y la que los demás quieran. Así comienza el tráiler que se presentará hoy, 18 de noviembre en Cannes. Isabel Pantoja, involucrada desde el principio. La ciudad francesa acoge el Cannes Mipcom, uno de los mercados televisivos más importantes del mundo. Allí se han conocido nuevos datos sobre la ficción que narrará la vida de la madre de Isa y Kiko. Un proyecto que se rodará en nuestro país, aunque aún no está definido quién interpretará los papeles protagonistas. La ficción contará con 13 episodios de una hora, y ofrecerá una revisión de la vida de la cantante española hasta la fecha. En el teaser, el primer tráiler, ya está involucrada Isabel, y se ve una declaración de intenciones de lo que va a suceder en la serie, dijo a un medio de comunicación especializado en el mundo del cine Orioluria, CEO de BTF España. El rodaje de la bioserie está planificado para el primero o segundo trimestre de 2018, y esperan tener los episodios terminados a finales de 2018 o principios de 2019. Por el personaje que representa Isabel, en España tenemos grandes interesados en dos ventanas, una de TV abierta y otra televisión de pago. Además en Latinoamérica también está generando mucho interés, adelantó Paco Cordero, representante de la productora. Los encargados de realizar este proyecto audiovisual son BTF Media, una productora mexicana muy consolidada que ya ha realizado numerosas biografías, como Hasta que te conocí sobre Juan Gabriel, gran amigo de Isabel. Un adelanto, protagonizado por la propia Isabel Pantoja, que sin duda ya dará mucho de qué hablar.